Aquí suele caer un equipo, segurísimo Si, hay un tío ya, hay más de aquí Este me lo fallo yo, mira, mira el hijo que le hago Tienes autorización para atacar a todos los objetivos Va a venir tú a mi casa, rata, robando a mí Venga, tonto Ven aquí otra vez, payaso, que te cago en tu pescuezo Falta uno, falta uno A ver si viene amigo, que te arranco la cabeza Ven aquí, hijo de puta Venga, tonto Venga, hijo de puta, cabrón, no viene amigo La rata Amarracho, traidor Caja de suministros identificada Marco su ubicación Tengo una pistola y un semi con una bala Tengo un terreno antes de llorar ¿Te esperas un momento? Que tengo una pistola, gracias Voy a la caja, rata Que tengo una puta pistola, tío Yo tengo doble pistola Ah, la doble Ah, la doble Está guay esa, bro Objetivos actualizados A la siguiente posición No, no me den nadie Hay gente donde marca Yo la verdad es que no sé si iría, eh Tengo una pistola y una escopeta, eh Bueno Edgar, cómprate algo con 4.500 Comparte la caja Veo uno en la comisaría Que te compres auto-revivir, rata Que le vas a dar 5.000 a ellos otra vez Hay una ahí, hay una ahí, hay una ahí Hay una ahí Vamos a matar de izquierda primero Mira, te puedes comprar auto-revivir Que vas a darle 5.000 Me ha metido dentro Tiene Franco, tiene Franco el dedo entre todos Madre mía Otro Franco me da, tío ¿Pero cómo vamos a matar a esta gente? Que tenemos pistolas y escopetas A ver, tengo dos cegadoras, ¿no? Me disparan Se puede disparar tras la ventana Si alguna vez la he preguntado Se puede Les voy a ir a rushear, eh Con escopeta Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien Voy a agachar Están arriba, eh Están arriba, eh Les estoy subiendo, eh Objetivo principal cumplido Cajas de suministros Están dentro aún No, no sé Venga Sí, 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 está dentro Están los tres dentro, hermano Arriba ¿Cómo lo matamos? Yo tengo una escopeta y un semi Vámonos No Baja, baja Tienes escudo Ayudadme Lo matamos Lo matamos Se ha venido a ayudarme Por favor, ¿me ayudáis? Sí, sí Un ha muerto Equipo aniquilado Ya está Lo mal que hay en maiva Gracias Estoy yendo para arriba, ratón No sé, Rick, suena a falso Viene un coche, viene un coche ¿Quiere fiesta? Sí, Rick, ese es falso Viene un coche ¿Aquí enfrente? Sí Le he dado Va uno, van dos, creo Joder, no se muere porque no quiere el señor Chicos, ¿le disparamos? Pues yo iría ya a comprar ¿Tienes placas? Mira, pues van a comprar ellos ¿Tienen balas? Que tengo 20 Eh, eh, 20 No, pero podemos subir todos en el cual Sí, espérate que hay un Franco disparando A ver si eso ya mañana Sí, espérate que ¿Tienes balas? Que tengo 20 Y he reponido y no me han dado Sí, tengo 20 de Franco y 20 de fusil Queda una Es otro equipo entero Es otro equipo entero Es el que nos disparan, eh Me han dado 8 balas No tengo más Aquí no hay balas de Franco Vámonos, vámonos a comprar Vamos por detrás, vamos por detrás Se han ido ya Me gusta conducir Pero pues cogemos el coche y va a capar con los tres No, pues uno si los tres en el quad, eh Ya, pero el que está un poco arriba La hacen un poco de bucaque Dame, dame, yo soy el que está arriba Ah, ya pesado Otra cúbica de estas Conduciré yo Está un poco luteado, eh Y esta es la historia de cómo movimos con 10.000 No, con 15.000 Vale, tenemos más de 20.000, tú Yo también voy Marcad, marcad Una tienda, ratas Eh, pues... ¿Qué busca? Una tienda, una tienda Aquí hay uno Ahí hay una tienda Ahí había gente ¿Cuál lejos no hay, eh? Aquí Ahí está, está demasiado lejos Ahí en el aeropuerto ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Madre mía ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? No, lo habéis visto, eh Iba folladísimo y hecho así ¡Mira, mira! ¡Uh! ¿Habéis visto? Por favor, puedes conducir Yo también puedo Pero... Pero, 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 mira, eh ¡Mirale cómo se levanta! Está guapísimo Cogemos el contrato de matar Que alguien se baje Cogerlo Rápido, 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 rápido ¿Dónde está? Arriba, está arriba Ay, ahí hay las dificultades técnicas Bueno, vámonos, vámonos Vámonos porque... Yo también voy Hay mucha gente en la base militar, eh Vamos a una zona más tranquila, vamos Vamos a... Ya estamos aquí, ya estamos aquí Tenemos helicópteros al lado Dame, dame 500, porfa Me compro auto revivir Toma Viene un camión, viene un camión Rápido ¿Cómo va mi placa? Corre Vale, toma Tome aquí, eh Que viene, que viene, que viene Toma, toma Zapara, zapara, zapara La puerta ¿Cuántos son? Te he matado a uno No, 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 no Me mata Me ha submetado Por detrás Hay que hackear en dos ¿Uno sin escudo? Hay otro equipo, Víctor, eh No me jodas, que tengo 17 balas No me jodas, eh Si sobrevive, se redesplegará Me han dado Tocadísimo este Me auto reanimo Buena, rematamos si puedo Ah, ya lo he hecho, ya lo he hecho Déjame balas, que tengo dos balas No hay balas en ninguna parte ¿Qué cojones es esto? ¿No hay balas? ¿30? Toma, yo tengo, yo tengo Por favor Ah, ya está, ya tengo Va a venir más gente, lo saben, ¿no? Hay un montón de gente aquí, eh Oye, mano, ¿qué he hecho yo con el dinero? ¿Cómo me he pulido? Yo he comprado Toma, cómprate placar, anda ¿Cómo? Sí tengo, pero tú quién eres ¿Para qué más? ¿Taca? Una entrega de armamento viene Vamos a por las armas Vamos a por las armas Vamos con el camión, ¿no? Radar personal enemigo encima Está siguiendo alguien Ah, hermano Les he intentado ir a dar la vuelta Y no había nadie fuera Y se han rusheado todos ¿Sabes? Digo, pues serán listísimos Estarán fuera en el muro Y entrarán uno a uno Se han entrado todos Con la polla ahí, tiesa, tú Venga Pero si te he dado yo, cabrito Maldito italiano Hay un coche ahí delante Hay gente, hay gente Hay dos, hay dos Atropean uno Ayúdame, por favor, ayúdame Que sí, que sí Guay, se te va a hacer munición Me muero Lo he quemado Autorrenímate, autorrenímate A ver, a qué suerte Soy buenísimo, hijo de puta ¿Qué onda que avisas que te bajas, rata? Me he caído Me compro fantasma, eh Dame alguna arma tuya, porfa UAV Ah, no, ataca aérea ¿Me dejas alguna arma tuya aquí? Aquí tienes una M4 Joder, me tiras a la polla de la M4 Cuidado que eso se acerca un quad, eh No, no No está el M4 Ah, yo que sé, de igual, de igual Nada, nada ¿Tienes misiles? Es que tengo un RPG solo Sí, sí, toma Cuidado que eso se nos va a acercar el... Eh, vamos a comprar a este hombre Ah, sí, sí ¡Eh, Franco! Lo he visto, lo he visto Voy con el camión a atropearlo, voy con el camión a atropearlo, eh Me gusta conducir O muerto Vale, bueno ¿Te da tiempo a ir a comprarlo? Eh, hay otro, hay otro, está lo mismo aquí En el muro, en el muro Sí, está ahí en el muro Ah, que son dos más Le voy a atropellar, eh Más de una gente Atropella uno Vale, atropellado Venga, vete, vete Que te va a romper el helicóptero No, tranquilo, tengo un helicóptero Venga, muerto Corre, corre, corre ¡Corre, Lucas, Lucas, hijoputa! Madre mía Madre mía Está más muerto Madre mía Atropellando a gente Bájate 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 Y no sé aquí ¿Dónde? Una lejos Marca una toma por culo, eh A tomar por culo Eso está ahí en todo el grado No, no, una toma por culo Ha tomado por culo mejor, ¿no? En plan... Sí, ahí, ahí, ahí Ha tomado por culo, aquí No hay cara, farmland Tengo ataca aéreo Tengo ataca aéreo Tengo ataca aéreo Tengo ataca aéreo No, 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 Miguel No me voy hasta que nos atropelle Catorce la vez ¿Sabes cuántos misiles nos tiran ahora? Atento, eh Me ha caído otra vez, ¿no? Eh, bueno Esta, 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 esta Esta, esta, esta Esta que está por traída Esa, esa, esa Hay una lupa ahí ¿La cojamos o no? No, no, te lo tiro Te lo tiro Mierda, me ha gustado la bengala Sois gilipollas Compro placas Porque los veo con desiguales Sí, llegamos Vale, pero vámonos de aquí Que yo no tengo respeto Yo no tengo franco Aquí no soy nadie, eh El heli no lo podemos dejar aquí, eh Si lo dejamos aquí Se lo van a llevar los malos Cuando vengan Llegate, vamos a una placa ahí Vamos a nuestra casita Queda de aquí No tenemos franco, bro Yo sí Vale Vamos aquí, a esta casa Está la nuestra, hermano Aquí No, 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 no No, 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 no Yo iría arriba del estadio, eh Llámame loco No, no, no No es muy obvio Sí, 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 sí Vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Hazme caso, es que es muy obvio Que no, que no, que... Que no, tío, pa' vos, que ahí no hay nays Mira, voy yo Gilipollas Callo, gulag Uno con la pistola, otra manda y nos mata Venga, vas a ir tú y yo no voy a ir, eh Vale, déjame, déjame a mí ahí Me cago aquí, señor Chinfranco Déjame, déjame aquí Nos van a tirar un ataque aero y nos van a apoyar Mira, un coche por ahí Mira, un coche por aquí Mira, un coche por aquí Tengo una pistola Claro, es que Miguel tiene pistola Hostia, no lo sabía Sí que lo sabía, sí Ven aquí, señor Refranco, ven aquí Mata el coche este Han desaparecido, estaba aquí el coche y ahora no lo veo Está abajo ¿Está debajo nuestro? A ver, ha venido un coche por aquí Y luego a esa partida Bueno, pues vamanos de aquí Si no tiene un flanco ninguno Y nos va con una pistola, pobrecillo Vamanos de aquí ¡Es bueno, ya bien! Ya se estaba acercando Eh, tonto Ahora, ahora conduces tú Ahora, ahora conduces tú No, no, conduces tú No, no Sí, sí Oye, hermano, aquí ganamos la partida, te digo ya, eh Vamos donde marcaba la lupa, tío, para que consiga armas, tío Es que, verdad, tío A ver el DPS, venga, hasta luego Me vas ganando porque me has robado ¿Será eso? No No, 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 no a ver a la izquierda a la izquierda a la derecha a la izquierda está motivado ayer un poco franco asegura el paquete un fusil de asalto es que no tengo franco tío que yo digo que cago sin franco aquí tienes una caja tú y voy para allá siguiente objetivo localizado eeeeh blindaje localizado blindaje blindaje tengo un fantasma yo eh, ¿te doy un fantasma tuve cara? no, por no te acerques a mi ah, tengo el pulso contrato actualizado otra placa aquí, mirando blindaje localizado siiii no, sin franco me siento perdido en este mundo mal, 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 mal tengo a miguel, esa menos cuatro… cóm放心 yo voy a coger primero, este éste y máscara si te da bien mieux yoigh te que trabajo en la misma arma Está bien Bueno, yo iré a una tienda, ¿no? Más que nada Ah, que no hay tienda cercana Venga, hasta luego Vamos a morir con millones de euros Delante, encima, abajo Esta, 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 no me gusta más ¿Podemos ir a un helicóptero o a una tienda? No sé, no estoy La verdad es que me da su otro enojo Bueno, tengo un ataque aéreo, también te digo Pero no tenemos auto-reveal Hostia, yo creo que habrá que ir, ¿eh? Voy a ir, ¿eh? Que si no auto-revivir no ganamos, ¿eh? Si no auto-revivir, no, no, no Bueno, partida si no auto-revivir Ya, pero es que ha complicado Bueno, yo voy a ir con el camión, ¿eh? No, pues ahí vamos todos Vamos todos, que todos podemos comprar Ah, si voy yo, a mí no me matan en el camión Esto es inmortal Vente, vente, vente Voy a atropellarlo, Miguel Miguel, nos vamos porque nos van a follar el lano, ¿vale? Venga, hay tres tíos en esa casa, ¿eh? Vaya vendida, hijo de puta, vaya vendida No, no, se hemos ido a la tienda Miguel, cuidado Miguel, me faltan 100 Para auto-reanimarme Y tú no tienes Ay, Dios mío Toma, da igual, para ti No, 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 no Coge, coge, coge Voy, voy, voy Venga, si... Madre mía, no ha venido Silencio Silencio Mira, te voy a ayudar No, no me llega Comparte algo, a la ataca aérea, lo que sea Vale, ¿está el hostel dentro? No sé No, no me da tiempo Miguel, tienes dinero aquí Toma Sí, pero el carrito ya... Pues toma, toma, cogelo para luego, por si acaso ¿Quién sabe? No, quédatelo tú, quédatelo tú ¡Ostia! ¡Mira, Miguel! ¡Buah, buah, buah! Me abate ¡Nah, contere, Miguel! No puedo ni tirar el ataque aérea, puedo Me remata, tío ¡Eta, joder, tío! Tengo gulag Este es el gulag Sobrevive y podrás... ¡Ecar, hada, rata! Que se peguen entre ellos y ya está Un momento No tardarás en salir de aquí Un minuto, si no vuelvo gratis, Ecar Ecar, háblame Sí, sí, sí Sí, quiero asegurar el tiro, quiero asegurar el tiro Si lo pillo Vale, tú no tienes nadie, o sea que el gulagre está cerrado Te lo vas a sacar Tienes dos tíos Tienes uno con franco, eh Te he cuidado Ah, lo viste, lo viste Y hay uno en la entrega de armamento Bueno, unos cuantos Ha batido Muerto Aguanta, Ecar, que voy 30 segundos ¿Contigo tienes armas? No Tengo que ir en una casa A ver dónde caigo, bro ¿Has matado a alguien? Sí, sí He matado a uno Voy a olvidarlo ¿Has matado a uno? Buah, te atacan por detrás y por... ¿Queda uno solo? No, quedaron dos He visto dos Pero has copado una de atrás He matado... No, no, he matado... Eran tres, he matado a uno Vale Joder, tío Joder, tío Qué mala suerte, tío, bro Mira por la caja, ¿no? Ahí hay gente ahí, eh ¿La caja? Sí 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 Bueno, me quedo aquí un rato Ah, pero está en el techo, eh Ah, mira, estoy viendo ahí Ah, pues entonces... Está en el techo la caja, ¿no? Sí Sí Sí, pero... ¿Qué es monstruos? Sí, sí, está en el techo Pues tienes por... Me la hago, me la hago, eh No, tío, me cojo la MP7 Me cago en mi puta madre ¿Qué haces, loco? Que soy cilipollas Ah, que lo puedo cambiar otra vez Ah, pues no No, no, no Cuidado Ya, la vista, la vista Ahí tienes máscara de gas Estás entre los diez primeros Bien hecho Ya te coge el gas Vaya Bueno, te vas a romper, te vas a romper, te vas a romper Te vas a romper Te vas a romper Solo quedan cuatro enemigos Están matándose ahí Quedan tres equipos Dos Y dos equipos Uno de uno Uno de dos Que escucho Claro El gas está avanzando Tengo once balas Se ha traído Se ha traído Ataque recibo enemigo Ha cubierto Guau, te tira el nerd Cala, 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 Miguel, cala, Miguel Que estoy muy concentrado Te quedan juntos Te quedan un equipo de dos Vale ¿Seguro? Sí Sí, sí Vale, vale No, no, bro M4, yo creo Llegad a la nueva zona segura Terminad la misión Acabad con ellos Lo tienes ahí a Liz Quiero Voy a estar yo Voy a estar yo Voy a estar yo Y disparo a Rosa encima Joder, yo vas a ver Disparo al aire tú Para verlo, aunque sea Voy a estar yo Me caigo a un techo Cojo un MP7 Cojo un RPG Y gano la partida Vaya, estaría Vale, hasta luego Sí, hasta luego Este juego más surrealista Mira, mira las kills Madre mía Chau, chau, chau Chau, chau Du Chau, chau, chau